En este caso, yo lo que esperaría de las autoridades competentes es que no dejen pasar tanto tiempo antes de tomar decisiones. Cuando digo tomar decisiones no me refiero a echarles la policía o a retirar a los manifestantes por la fuerza. Esto es como en el ejercicio de la medicina, el médico, el especialista, primero encuentra cuál es la raíz del problema y resuelve la raíz del problema en lugar de recurrir a fármacos paliativos. En este caso es exactamente igual. ¿Qué motivó la protesta? ¿Por qué la protesta se motivó a acercarse a los manifestantes y tratar de resolver? Mire, yo veo, por ejemplo, la problemática del hospital San Lorenzo. Pasó un mes, un mes donde todos los funcionarios empleados del hospital hacían una toma de la carretera una o dos veces a la semana interrumpiendo el tráfico con una protesta donde les asistía. La razón, no es posible que usted deje pasar un mes, usted tiene que tomar decisiones en el corto tiempo. Si es cuestión de dinero, ayer justamente escuchaba que el año pasado se quedaron sin ejecutar casi el 40% de los fondos que el Estado tenía disponibles. Y según entiendo yo, si usted tiene una gestión rápida, ágil, el mismo día tiene la disponibilidad del recurso, la secretaría, en cualquier secretaría, no solamente la de salud. Entonces acá el llamado es para nuestras autoridades, el señor ministro, que andar en reuniones, desayunos, almuerzos, cenas, embajadas, cocteles, todas estas cosas muy bonitas, pero realmente no producen nada. Donde se necesita, los resultados es donde está la problemática, en la calle, se necesita mucho diálogo, mucho involucramiento, acompañamiento y sobre todo orientarse a que el principal afectado tiene que resolver su problemática rápidamente. Bueno, sí, o sea, imagínese usted y yo, vaya, vamos a decirlo, que en la situación del paciente donde está más desprotegido, pues, es una situación difícil. Y, por ejemplo, digamos, si usted tiene que viajar a Colombia y no tiene la vacuna, la fiebre amarilla o a Sudamérica, pues, ya no viajó, porque en el centro de salud del Alonso Suazo es donde se hace este tipo de inmunización. Entonces, pues, reitero, las autoridades no dejen pasar tanto tiempo, estas cosas es de involucramiento rápido. Así es, escuchamos al doctor. Gracias.